Joshua Luke La actividad paranormal ha aumentado en los últimos días Dios mío, ¿qué es eso? ¿Hay alguien ahí? ¿Quieres algo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No inventes, ¿qué es eso? Se abrió, se abrió, se abrió El sujeto que estás viendo Sube sus videos a la aplicación TikTok Que por mucho es, sin duda alguna El material videográfico más excéntrico y tétrico Que he visto en toda mi vida Y que, quizás, para ti también lo sea Joshua Luke Subió su primer video a TikTok Hace unos meses y que Con un breve vistazo Nos daremos cuenta de que la intención Era la de un padre grabando a sus hijos Mientras pasaba el rato Me tomé a la tarea de revisar Uno por uno Todos los videos subidos a su canal de TikTok Y los hallazgos fueron realmente sorprendentes Y doy fe de que es lo más impactante que he visto en mi vida Todo comenzó el 26 de septiembre Luego de subir algunos videos insignificativos Subió uno en especial El padre del niño Alega que en su tienda hogar Ocurren cosas raras Y que aún peor Sus hijos lo están viendo Y aunque no sucedió nada en este video Fue el inicio del horror inhumano Se vino de la tienda corriendo Les dicen que con este fondo Puedes ver tus fantasmas Algo así No sé muy bien Pero yo no he checado nada raro Bueno, si en la tienda sí se caen cosas O cuando bajamos Para abrir la tienda Vemos que hay cosas tiradas Lo único raro que yo he encontrado Es eso Ahorita Y vean ¿Vieron ahí? Aquí en la silla Y últimamente el niño Pues llora O sea, va corriendo Pueden ver aquí no hay nada A medida que va subiendo Su material videográfico Todo empeora cada vez más Ese mismo día A las 4 de la madrugada Postea este video Él insiste En que algo extraño Ocurre en su casa Que a la vez Es una tienda Algo así Pero No Vean No hay nada Acabla ¿Se vieron? La actividad paranormal Continúa durante varios días Por lo que decían Instalar una cámara de seguridad Para intentar buscar Una explicación razonable Como algún ladrón O sujeto ingresando En su tienda Por las noches Para hacer de las suyas Tanto tú Como yo Hubiéramos deseado Atrapar en cámara Un ser viviente La situación La verdad En lugar de mejorar Ha empeorado La verdad Está peor Como ustedes me pidieron Puse a grabar Toda la noche Ese mismo día Mi esposo y yo Escuchamos ruidos En la madrugada Bajamos a ver Que era Nos pusimos a grabar Y los celulares De la nada Se apagaron Teniendo pila Y no los pudimos Echar a andar Los dejamos cargando Y hasta el día siguiente Una vez que la puse Chica La vida Me di cuenta Que mi celular En el viento De cuando bajamos No se grabó Pero el de ella Si no Y la verdad Se ve algo Un momento importante Pero Eso está empeorando Porque ahora Mi hija Dice que una señora Dijo Si O lo puedo Ordener Y eso En las cosas A pesar de que Habían llamado A un sacerdote Para que purificara La casa No funcionó Por lo cual Decidieron pedir ayuda A una señora Que utiliza La magia negra Y blanca Para canalizar Las malas energías Y aunque se supone Sería mejor En realidad Todo empeoró El video Que estás viendo Fue grabado En la mañana Siguiente A lo peor Que les ocurrió En la noche Míralo Tú mismo Quisimos grabar Ahorita Porque se está Escuchando algo En el clóset Dios mío ¿Qué es eso? ¿Hay alguien ahí? ¿Quieres algo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No inventes ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se abrió Se abrió Se abrió Se abrió Se abrió Se abrió Espérate Cálmate Cálmate ¿Hay alguien ahí? ¿Te podemos ayudar? ¿Necesitas algo? Dinos 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 Alúsame 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 Espera Espérate Alúsame No hay nada Mira No hay nada No hay nada No sé No sé ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos con los niños Vamos con los niños Yo creo Mira Aquí no hay nada De este lado Tampoco hay nada Aquí tampoco Vámonos con los niños Vente ¿Qué rayos ocurre en la casa de Joshua? ¿Qué era ese rostro fantasmal sobresaliendo del closet? En definitiva Este material solo nos deja con más preguntas que respuestas Aunque pareciera que no puede ocurrir nada peor Esto solo es la punta del iceberg Su siguiente video fue enseñando donde inició todo Días antes de que ocurriera todo esto Él grabó con su teléfono algo increíble y que quizás fue él quien tuvo la mala suerte de observar lo que no debía observar Y por esto Ha llegado hasta donde Otra vez los perros ladriladre A ver nunca me había parado Pero ahora sí me voy a asomar A ver si puedo detectar por qué están ladriladre Como no hay velador Dejan a los perros ahí sueltos Entonces a ver qué pasa Se ve todo muy tranquilo La verdad No se ve nada anormal El contacto visual que hizo con este ente Hizo una conexión tan fuerte que se adhirió a ellos A pesar de que alegan haber intentado de todo para salvar su hogar Nada les ha funcionado E incluso miembros de su familia Les ha tocado irse de su hogar por su propia seguridad Prepárate para lo que vas a ver a continuación Porque estoy seguro Te quitará el sueño el día de hoy Si quieres graba ahí donde se ve Donde está oscuro Allá donde están las papas Deja prendo la luz Bueno, está bien Volta para allá Es que está muy oscuro Y luego qué tal si veo algo Ay, aquí estoy yo Me dices, tranquila Ay, no Mejor tú graba de este lado Y yo me voy Y grabo de este otro Donde está la cuna Bueno, a ver, cámbiate Es que mira, también acá está oscuro Buenas noches amigos Me tocaron la puerta Este carrito estaba en el sillón Se cayó Como saben me duermo a veces en la sala Pues porque me siento nervioso No hay nadie aquí afuera También he prendido la luz Para sentirme un poquito más seguro Se escuchan ruidos Se han escuchado murmullos Aquí en el baño No sé si será de aquí Como pueden ver Está vacío Víganse por acá Vamos a checar si de acá vienen No está todo tranquilo Vamos a verse aquí de la tienda Parece que aquí no es ¿Se vieron acá? Vengan Vamos a ver No, aquí no son Venganse, vámonos por acá No sé qué está pasando Mejor vámonos Me siento nervioso En definitiva Los niños están aterrados Y son quienes expresan su terror más puro y sensato ¿Dónde hijo? ¿Ahí? Este fue el último video subido en su canal de TikTok Hasta la fecha de hoy Martes 20 de octubre No hay ninguna señal de él Observa Eso no sé qué hacer Tocaron otra vecina Mira Esa tira de floreo Se ve una sombra Mira, se está moviendo esto Pero no hay nada aquí No hay nada aquí De este lado Se ve una sombra Se ve una sombra No sé qué hacer, amigo Estoy un poco nervioso Estoy un poco nervioso Se ve algo en la tienda Venga, vamos a ver Vamos a la tienda Vamos a la tienda Vamos a ver Venga 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 Con unas cajas de refresco Unas rejas Unas rejas se caen Miren Se oye algo en frente Algún susurro El susurro De corazón espero que tanto el padre Como la madre y sus hijos Al igual que su hogar y la tienda Se encuentren bien Daré un seguimiento exclusivo a este caso Si gustas Suba de nuevo otro video Con material nuevo que él suba Déjamelo saber con un like Y un comentario al respecto Recuerda seguirme en Instagram Donde estoy actualizándolos en tiempo real Ya que un video en YouTube Sale después de una investigación Yo he sido BookBoo Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!